Para el 2019, el Instituto Meteorológico pronostica un periodo seco y prolongado. El periodo lluvioso podría tardar en llegar. El agua sería escasa en la provincia de Guanacaste, el Pacífico Central, el Valle Central, Upala, Los Chiles y Huatuzo. Articulado por la Comisión Nacional de Emergencia, trabajamos un plan de contingencia para enfrentar por sectores el periodo seco. Estamos llamados a usar el agua de forma racional. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se prepara para garantizar el suministro de agua potable. El Instituto Costarricense de Electricidad garantiza el servicio regular. La ausencia de lluvias en el Pacífico no amenaza la generación eléctrica ni el suministro. El sector ambiente genera indicadores, monitorea caudales y el comportamiento de acuíferos en las regiones y el río Tempisque. Vigila de manera constante el control y combate de incendios forestales y estructurales y mantiene el inventario de vida silvestre. El sector salud mantendrá vigilancia epidemiológica de las enfermedades que pueden asociarse al evento y atenderá posibles brotes de diarrea y otras enfermedades. El sector agroalimentario concentra y prioriza esfuerzos en adaptar fincas y productores al cambio climático, alimentación animal, salud animal, asistencia económica para familias de productores en condición vulnerable y vigilancia agrícola fitosanitaria. Adaptarse implica una estrecha articulación de instituciones públicas y privadas. Adaptarse implica actuar, tomar decisiones y en el gobierno del Bicentenario lo estamos haciendo. ¡Gracias!